Porque aquí es la hermosa, el colombiano y la afirmación de todo el Perú. Ahí están las penas, ahí está Tidia. Hola, luchas, ¿no? Hola. El domingo 27, el domingo 27 de marzo, aquí en la Casa de Camina, con la institución de la Mercedes de Canco, la invitación de su presidente, nuestro hermano, el Rey Román. Así es, la comparsa de Virgen de la Mercedes de Canco, aquí en la Casa de Camina. Daniel, mira, vamos aquí, al ser lo fuerte. ¿Hace acá? Daniel, al ser. Está su presidente, Fernando Miranda. Señor presidente, ¿dónde está? Que le maten la mano, Fernando Miranda. Ahí está su presidente. Orgulloso, orgulloso de ser el narco. Orgulloso de ser el narco, el poncho rojo. Ahí está la familia de Canco. Así se canta, así se canta en la tierra. ¡Qué chucha, caray! ¡Orgullo!